muy buenas a todos carpis y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy os traigo otra petición en este caso de magma simons que me pedía que hablase de mis películas favoritas sobre le precaum así que desde aquí te mando un saludazo y gracias por esta petición te dedico el vídeo y sin más comenzamos en el quinto puesto he situado le precaum 6 back to the hook o lo que es lo mismo le precaum 6 en regreso es una secuela directa de le precaum 5 in the hood y la sexta entrega de toda la saga lo que pasa es que estas dos películas son un poco más independientes al resto de la saga hay que decir que fue directamente lanzado a vídeo y la pongo en este puesto porque por ejemplo el remake hicieron titulado le precaum origins a mí no me gusta nada y la cuarta entrega le precaum en el espacio pues tampoco entonces en este caso pongo la sexta entrega como la quinta de mis favoritas voy a contaros un poco la sinopsis le precaum una vuelta al barrio enfurecido y buscando venganza cuando un grupo de amigos descubren su tesoro pronto descubren también que han destapado la caja de los truenos gracias a esta riqueza pasan de pobres a millonarios de la noche a la mañana gastándose su recién adquirida fortuna en coches espectaculares y extensiones de pelo uno por uno los amigos se van enfrentando a un le precaum que fuma hierba lleva navajas roba coches y que no se detendrá ante nada para recuperar su tesoro en este caso estamos hablando de que la saga se ha desvirtuado totalmente a la comedia es mucho más comedia que que terror inició como terror pero ha ido cambiando a comedia en el puesto número 5 de en el cuarto puesto es situado el le precaum 5 de la que antes he comentado que es la precuela de le precaum 6 de dos películas que como he dicho antes están un poco apartadas de la saga en este caso vuelve a ser directamente para vídeo y vuelve a ser una comedia la historia nos cuenta que tras un largo y dorado letargo el le precaum es devuelto a la vida por unos raperos torpes que quieren un trampolín para su carrera musical cuando bats postmaster y stray bullets saquean el estudio del rey local del hip hop para financiar su maqueta los tres dan sin querer con el secreto del éxito de mac daddy una flauta mágica sus conciertos se convierten en oro instantáneamente pero un leprecao un sediento de sangre y un airado mac daddy van tras ellos dejando una estrella de destrucción salpicada de rimas políticamente incorrectas en esta película aparece a este como uno de los protagonistas y la verdad es que es mejor que la sexta entrega pero tampoco digamos que es una gran película no pero en este puesto creo que se merece estar esta película en el tercer puesto he situado la película de le precaum 3 que atención está situada cronológicamente justo después de los eventos de la quinta y sexta entregas es una película ya con un tono más slasher y fue la primera película que fue lanzada a vídeo de este personaje en cuanto a la trama en este caso tenemos que en una noche normal de las vegas nevada un hombre con una mano un ojo y una pierna camina en una tienda de empeño con una estatua de un leprecao que tiene una mirada horrible el dueño de la tienda de empeño sin tener cuidado por el sujeto saca el medallón que fijaba el leprecao dejándolo libre y por lo tanto matará a cualquiera que se acerque a este medallón esta película se me parece mejor que cualquiera de las que he nombrado antes de la cuarta la quinta la sexta y de origins y creo que en esta mitad de la tabla está bastante bien situada en el segundo puesto de precaum 2 pero hay una cosa de esta película que mosquea bastante y es que los personajes y protagonistas de la primera película en esta película es como si no hubiesen existido no aparecen absolutamente para nada ni siquiera son nombrados o mencionados y eso es algo que a mí me mosquea en una secuela porque las secuelas me gusta que tengan cierta continuidad aún así es la mejor secuela de la saga y mucho mejor que las otras que he comentado anteriormente además fue la última película que se estrenó en cines y en resumen esta película simplemente se centra en la cacería de una novia que está realizando el mítico leprecao para mí es una buena secuela mejor que todas las anteriores pero que no supera a la película del primer puesto y en el primer puesto creo que está claro no la primera entrega de leprecao que aquí se llamó la noche del duende y es sin duda la mejor película en esta película sí que tenemos el terror como primer género y luego ya después la comedia además creo que es la segunda película de jennifer aniston pero la que le más le dio a conocer dentro del mundo del cine no en esta película básicamente el duende va en busca de su oro que lo ha perdido tras años encerrado en una caja no cuando es liberado pues va en busca de ese oro y obviamente a quien se encuentre por su camino se lo va a cargar como digo es la mejor película de toda la saga y es la única que tiene el terror primero antes que la comedia y eso siempre es un punto bueno así que es cierto que siempre se ha dicho que este personaje podría tener un crossover con chucky pero bueno yo no los veo muy cercanos a los dos para como para eso como digo la mejor película creo que hay muchas entregas de la saga que sobran como por ejemplo las versiones in the hook o la del espacio pero esta película sí que es muy recomendable en el primer puesto para la noche del duende de precaución y hasta aquí llegamos hoy están sido mis películas favoritas del precaución cuáles son tus películas favoritas sobre este personaje por favor déjalo en comentarios como siempre recuerda que esta es su opinión personal no tiene por qué coincidir con la vuestra y muchas gracias por ver este vídeo espero que sea gustado nos vemos en el próximo da like comparte y suscríbete para más vídeos adiós